¡Estamos juntos! Tanto amor ¿Cómo puedo pagar Tantas muestras de amor? Les quiero asegurar Las llevo en mi corazón Por eso estoy aquí De frente al mundo y es por ti A paso firme pero sin mirar atrás Si tú te enamoraste con una canción Está pegazo en tu corazón Gracias te doy por ti Con tus aplausos me hiciste feliz Un gran cariño lo puedo sentir Gracias te doy Gracias les doy Hasta el cielo mi compadre Fredman Un aplauso para mi compadre Fredman ¡Gimena! ¡Hasta el cielo! ¿Cómo puedo pagar Tantas muestras de amor? Les quiero asegurar Las llevo en mi corazón Por eso estoy aquí De frente al mundo y es por ti A paso firme pero sin mirar atrás Si tú te enamoraste con una canción Si está pegazo en tu corazón Gracias te doy por ti Con tus aplausos me hiciste feliz Un gran cariño lo puedo sentir Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy ¡Gordo!